¡Vámonos! ¡Auxil, auxil! ¡Sin penales acá! ¡Ahí lo tenemos! ¡Él! ¡Muy bien! ¿No haces el techo muy bien? ¡No, no haces el techo! Vamos, 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 vamos. La próxima, vamos, la próxima, dale, dale, dale. Hola. La próxima, vamos, la próxima. La próxima, vamos, la próxima. La próxima, vamos, la próxima. La próxima, vamos. La próxima, vamos. La próxima, vamos. La próxima, vamos. La próxima. La próxima, vamos. La próxima. La próxima. La próxima, vamos. La próxima, vamos. Vamos. La próxima. La próxima. Vamos. La próxima. 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, Ciro! ¡Bien! 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 Aparte los botones combinables para eso son para el B Son para el B Tengo un poquito lo que pierdo Si? Ah, bueno. Si vos vas a apuntar para allá entonces me da un poco mal perfil Joaquín No, no mira En otra época venimos con unos pies y hasta se moleró lo mismo Por eso yo la puse así, tal que la presenté toda ¿Tú también? Sí, sí, yo la aviso conmigo No, me desanimo de haber presentado No, ¿y querés uno de los tras del piso? No ¡Vale! 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 Arriba, arriba Con una mura de cazuma ¿A dónde me la ponga? A la mura de cazuma No puede ser para nada No puede ser para nada A la mura de cazuma Después tenía tres y a este no llegaba ¿Dónde no? A este llegué con uno Con uno está bien Asegura que la cama a la cara Estamos en un momento de crisis ¿Cuánto de crisis? ¿Cómo cambia la compu con el Estado Sol? ¡Oh! Olvidate. Una cúpula. ¿Bajaron la placa de video, no? ¿Un poco? ¿Eh? ¿Bajaron la placa de video un poco? ¿Habéis escuchado, viste, cuando cayó el video y todas esas cosas? Sí, ahí creo que bajaron. No sé ahora. ¿Cabas visto? Pero dice... A veces se fue a la mierda. ¿Todo se fue a la mierda? ¿Todo lo que el computador era? Yo una semana estaba en 10 mil, y otra estaba en 120. Sí, con 120 no sé si compraba gran cosa, o compraba un mes. No, 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 digo, en ese momento sí. Ah. Yo no había estado 200 mil. No, 200 mil no lo compré. Nada. Sí, y 400 también, ¿eh? Qué lejos que quedamos de todos. Y nos bajaron los sueldos a todos. Nos liquidaron, ¿no? Yo te digo, cuidar. ¿Qué es eso? ¿Qué me doy tanto cuenta con la comida? Me doy más cuenta con esas cosas. Hola, hola. Sí, sigan dando. Ojo, Lisandro, con las ganancias. Conseguí una tarjeta CD, de las grandes, de las profesionales. Sí, mirá. Otólandia y no sé si vos no sabés. Y tiene un modelo. Aquí, un robo. Llegar, necesitas un trabajo grande y no con la tarjeta. No, mirá. De repente. Esta usa las comunes y las que tiene las noves. Sí. Pero la S. Ahí está. Ahí está. Ah, está. Ah, adaptada también. Porque tengo... Tiene una adaptada, de hecho. Una y una. Para mí no es lo ideal. Porque estaba haciendo trabajo un adaptador que se pudo y en algún momento... Joder. ¿Puedo hacer contacto? No, 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 no. Yo tengo una P2 y compré un adaptador. P2 y no me anda en la mano. ¿No? La tarjeta es grande. ¿No está inaugurado con P2 con el adaptador? No, esa cámara no la encontró a la vuelta. Sí. No, 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 no. Nosotros no me mandamos a nadie. No, no, no. Nada. Yo quiero poner el lavito. Sí, poné. Decimos que hiciste curso. Tiene más cuadriles. Yo tenemos mucho padrinado, ¿no? Sí, poco. El poco tenía más cuadriles. Yo estoy enganchado de... Sí, sí. Yo también. Estoy... Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, yo. no y hay que ver hay que ir al fútbol hay que ir a todo no tiene el loco pero el loco es gratis dios se lo pone con el loco ¿Eh? Se aislamos pro, pero no. Mucha mejor, y ahora lo están mejorando un montón. Yo no puedo llamar a nada. Vamos a usarla, vamos a usarla, Tom. Vamos a usarla, Tommy, ¿eh? No lo tiene. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora arranca. Ahora arranca. Venga, prende el hockey. El hockey de cero. Es como el fútbol. Bueno, no, 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 no. ¿Qué es lo que hay? Sí, 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 sí. Después le ponemos el fútbol. ¿Qué es lo que hay? 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 Hola, arriba. Hola, el chistro, el chistro. ¿El chistro y Mauricio? ¡Gracias! 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 Vení con todo y pasa pero no te traes ¿Qué? Se va Se va Se va vení Vení Se va Se va a entrar a golpear Se apaga este Esa cámara la amo, no se hay Es una hermosura, es de la 1 Es una hermosura La 2 no está tomada Es más armatobo Pero van viste Es de batalla Si, para la consola Está de lujo Hay que hacer un partido de básquet a la noche Con varias habitaciones y de nada Un básquet a una Si Y después se lo tienen que pasar ¿Cómo se lo pasa a la gente de IFM? Ahora llevo a dar un resumen medio rapidón Y nos mandamos por buscan No hacen, no hacen Te mostro que va al partido completo Va rápido Es el armabó Y ahora voy a casa y lo armo Te hace un favor a mi ¿Cuánto te tiene que dar el resumen? Me lo va a marcar el productor Que está abajo Martín Domínguez De IFM Me voy a confesivamente el peor Yo laburo en Canal 3 Pero sigo más editor Y me he alejado de las cámaras Tranquilo Y me hace que ya todo edición ¿Con escagliones estás? Correcto No, no voy a decir nada Con toda la banda ¿Eh? A la mañana hay un campo de batalla ¿Qué está ahí? ¿En la producción vos? Edición ¿En la producción? Sí, muy fuerte No, en la cámara ha hecho mucho Hola Arturito ¿Qué Arturito? ¿Y a qué hora que está actuando? No, no, yo voy de 7 a 13 ¿Papá? 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 7 a 13 Todos tenemos turno de 6 horas Depende de si hay una hora extra Claro No, re bien esto Vamos por bien Aparte Estamos dando Rating A la 5 de la ¿Sí? Si es más del 2 Estamos muy bien A mí me gusta hacer Pero intenso Pitch Todo el tiempo Sí, sobre todo acá Sí, sobre todo acá Bien, Marana Muy bien Corre, hijo, claro Corre Corre ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? ¿Todo eso? todo eso? a circular, a circular y eso que van enviando versiones de proxy en baja que pesan 5 veces menos y vamos laburando eso y a Nike y que no grabas ni nada directamente te llega por un sistema de archivo a la compu cuando vos estas editas entras una carpetita y entras la que te dijeron que llego y entras la que te dijeron que llego y ahi me parece que estas pasando estirá la cancha todo lleno es intenso si 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 es atento y bueno somos 4 mas somos vamos dale dale y todo cambia hay una cosa que segundo va a primera y todo va cambiando la actualidad va cambiando y tenes que ir modificando y dale buscas ya imágenes de 12 de algo vas a buscar archivo llegado 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 en tu casa y bueno se hizo y 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 este es el medio y 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 no 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 y 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 32 minutos y 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 Música 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 más que yo. Gracias. 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 Gracias.